Gracias. 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? Ok. Ahora seguimos longos. Ahora seguimos sumノ �elleros. Si nos vas a R brillante, scissors po. Luego, x. Tu neppes unavedega R. Si nos volvemos cómo poner la servición, ahora un se vayamos 5. Ahora pon $. Y aquí te volvemos. ¿Eat sobre? Square ¿Constante ni en esta forma? ¿Por qué? ¿ToÍ, ¿PAR? ¿La que voya esto? ¿ nas' x multiplica, ¿ сделали x g x? ¿Y las? ¿Por qué es que multiplica, ¿tú, 5x ¿vende? ¿5x? ¿5x, square, ¿en 3, 2, 1, ¿4, 1,1, ¿4? ¿Clear? ¿Koy problema dono enojo, sir? ¿Aba, ¿il no se ha difundido? ¿Hiniko o menos no? ¿Lan de 2, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1-2 1-2 1-2 1-2 GX-X XGX XGX Equal 2 2-0 2-0 2-5 3x 8-3 3x 3x 4 3-0 3-0 3-0 1-2 1-2 3-0 1-2 3-0 3-0 1-2 1-2 3-0 1-2 1-2 3-0 1-2 3-0 1-2 1-2 1-2 2-3 1-2 1-2 1-2 1-3 3-0 1-2 1-2 1-3 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.